San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Buenas tardes, nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa Blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes, arequipeños, querendones Bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente Que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música Todos peguémonos ya a la radio Que ya empezó la hora ¡Solo para Arequipa! El escritor estadounidense Steven Brust Decía Una pelea, una lucha Siempre merece la pena Si el fin vale la pena Y los medios son honestos Pero lamentablemente Al igual que en la guerra No siempre los medios son tan honestos Principalmente los medios del cobarde Y es que cuando una persona Ya no tiene recursos verbales para defenderse Lo más fácil es optar por el último recurso Que le queda al soberbio ¿Cuál es? Los golpes Este arequipeño Era un humilde chofer de un ómnibus urbano En la ciudad de Lima Desde que llegó Y empezó a trabajar honesta Y correctamente En una empresa De una de las tantas líneas Que hay en esta inmensa jungla De microbuses De la ciudad capital Empezó a ser mal visto Por los limeños Que le andaban buscándola Sin razón Para sacarlo de su camino Y esta historia Que les voy a contar Es real Y me la contó Su propio protagonista Que es un gran amigo mío Y que por supuesto Guardo reserva de su nombre Bueno Todos saben Que la filosofía Del chofer limeño Es que el que no es vivo No gana Entonces Todos los unibuses Que salían a su hora A hacer su recorrido Empezaban tarde o temprano A competir Para robarse a los pasajeros Del unibus Que estaba delante Entonces Este arequipeño Como debe ser Un verdadero arequipeño Iba respetando Su hora Y su lugar Pero de pronto Y como ya era Cosa de todos los días Apareció uno De estos vivos De estos choferes Que tenían la criollada En el volante Y que intentaba Competir con él Para quitarle Sus pasajeros Pero como los arequipeños Somos buenos Pero no sonsos No se dejó pasar Lo que lo enervó Alimeño Que en un descuido Se escurrió Y pasó a la delantera Pero subiéndose A una vereda Y raspándole su micro Eso ya no lo Podía permitir Entonces lo alcanzó Y le cerró El paso Para reclamarle Entonces el limeño Un joven corpulento Malcriado Y matón Le dijo Ya, ya, ya Sal de acá Viejito Si no ahorita Te saco tu A lo que el arequipeño Le dijo Eres liso Porque estás detrás De la ventana ¿No? Y no puedo hacer nada Mira Aquí no se puede hacer nada Porque hay gente Mujeres y niños Que nos están mirando Y hay que respetar Esta situación La vamos a arreglar En el terminal De la empresa ¿Ya? Entonces el limeño Seguro de su físico Más agarrado Y supuestamente Más joven Y matón Le dijo al arequipeño Está bien Arequipeñito Hoy día Te voy a mandar Al hospital Y matándose De risa Arrancó Y se marchó A toda velocidad A seguir compitiendo Bueno Llegó la hora Pactada Para el duelo Entonces Los dos Se encontraron En el terminal Frente a frente Rodeados De un montón De choferes Y cobradores limeños Que querían ver La pelea Entre el viejo Arequipeño Y el joven Corpulento limeño Quien había prometido A sus amigos Que hoy Iba a haber sangre Pero el arequipeño Analizando la situación Tomó la palabra Y dijo Esta pelea Va a ser limpia Carajo ¿Ven ese escampado De tierra Que hay allá? Ahí vamos a ir a pelear Pero solitos los dos Y hay del que se meta Ustedes desde acá Van a mirar Carajo Y es que el arequipeño Sabía que limeño Tenía hartos amigos Que lo iban a ayudar Si lo veían perder Entonces se anticipó A ese hecho Y con su voz Corajuda Los hizo a todos Quedarse ahí Se las jugó El todo Por el todo Y entonces Los dos contrincantes Se fueron caminando Hacia el escampado Solitos Y ciertamente Eso le dio Mucha más emoción A la pelea Y así fue Lo que no sabía Este mastodonte Chofer limeño Ni toda la multitud De curiosos Era que El viejito arequipeño Había sido En su natal Socavalla En sus años mozos Uno de los coros Más bronqueros De su colegio Y de su barrio Y se las había Todas Y ya estaba Acostumbrado A pelearse Con hombres Del doble De grandes Que él Era pues El mismísimo Menelik Hecho hombre Bueno Los dos Frente a frente Ante una multitud De choferes Cobradores Y curiosos Que los veían Desde lejos Se prepararon Para pelear Entonces El arequipeño Se adelantó Y empezó Diciéndole Así que Viejito No O sea Que me vas A mandar Al hospital Ven pues Ven Demuéstramelo No les miento Amigos arequipeños El supuesto Viejito Solo necesitó Tres certeros Puñetes Para mandar Al suelo A comer Tierra limeño Quien al verse Tirado No se le ocurrió Mejor idea Que agarraron Una piedra Para lanzársela Al arequipeño Quien atento Le dio un patadón En la mano E hizo volar La piedra A unos 5 metros De él En menos De 15 segundos La pelea Terminó Por knockout Entonces El arequipeño Sin decir Ninguna palabra Empezó A caminar De regreso A su micro Por supuesto Muy atento Pensando En la posibilidad De que el limeño Venga detrás de él Pero muy seguro De haberlo vencido Siguió firmemente Hasta llegar A su micro Desde donde vio Que el limeño Se había quedado Sentado Meditando Mientras todo el mundo Se dispersó Sin darle importancia Al arequipeño Que regresó Con su unidad A seguir trabajando En la jungla De carros De la caótica Lima Amigos arequipeños Esta es una historia Que se ha repetido Tantas veces Y toda una vida Que hasta ya Nos hemos acostumbrado A escucharla En sus diferentes versiones Tanto así Que ya es casi Un cliché El decir Que si en alguna Parte de Lima Hay una riña Una discusión Una bronca Con seguridad Ahí debe estar De por medio Un arequipeño Pero lamentablemente No siempre salimos Airosos O victoriosos De estas riñas Casi xenofóbicas Así es Y esa es la historia Que quedó pendiente De contarles En el programa anterior Y se las voy a Volver a contar Pero completa En 1909 El joven doctor Rufino Aspiasu Váscones Estuvo por las Grandes casualidades De la vida Urgando en las Inmediaciones De un viejo Cementerio Olvidado de Lima Y es que Para sus Investigaciones Médicas Requería realizar Necropsias A algunos muertos Y qué mejor lugar Para encontrarlos Que la fosa Común de este Cementerio En el que Cada semana Los desafortunados Y desdichados N.N. Iban a dar Al fondo De una Zanja Al llegar Los panteoneros Aún Cavaban La fosa Por lo que El doctor Rufino Aspiasu Se apresuró A seleccionar Un cadáver Para llevárselo A su laboratorio Menuda sorpresa La que se llevó Uno de los muertos Era su profesor De la facultad De medicina San Fernando De la universidad Mayor de San Marcos Increíble ¿Cómo puede ser Posible Que nadie sepa Quién es este Hombre? Dijo el doctor Que no salía De su asombro Este es uno De los más Grandes genios Que ha tenido El Perú En su historia Dijo Agarrándose La cabeza Inmediatamente Se lo llevó Le compró Un ataúd Le hizo pasar Una misa De honras Y tras pagar Un nicho decente Lo sepultó En el cementerio Presbítero Maestro El doctor Aspiasu En un pequeño discurso Que dio Antes de la inhumación De los restos De su profesor Contó a los presentes Cómo es que había Llegado a Lima Este genio O erudito De la ciencia Venido De una familia Muy pobre Primero que nada Rememoró Que empezó A destacar Por sus aptitudes De genio En el colegio De medicina San Fernando Donde empezó A trabajar Como bibliotecario Para sufragar Sus estudios Entonces Sabedor De la superinteligencia De este muchacho El mismísimo Rector De este centro De estudios El célebre Cayetano Heredia Decidió Hacerlo ingresar A dicho claustro En 1849 Pero de frente Al segundo año De medicina Esto obviamente Disgustó A todos los alumnos En su mayoría Limeños Quienes protestaron Acaloradamente Ante el rector Inclusive Atacándolo Con pasquines Diciendo Que quien Era este Provinciano Para poder Saltarse Un año De estudios En una facultad De medicina Tan prestigiosa Y aunque Cayetano Heredia Resaltó Su extraordinaria Inteligencia Finalmente Los alumnos No descansaron Hasta que este Provinciano Malavenio Se retire De los claustros Universitarios Amigos Arequipeños Este joven Muy inteligente Y sobresaliente Era un Arequipeño Que empezó A destacar En Lima E inmediatamente Fue tumbado Por la envidia Efectivamente Este genio Y erudito De la ciencia Era un Arequipeño Que inclusive Hoy en día Un prestigioso Colegio 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 Nacional Limeño Al igual Que el Guadalupe En Lima O la independencia Aquí en Arequipa Lleva su nombre Inclusive Una gran avenida De la capital Lleva también Su nombre Amigos Arequipeños Este malavenio Provinciano Que les demostró A los limeños Con creces Que podía Pasarse Por encima De todos Y dejarlos Un año Atrás Ese Arequipeño Fue Sebastián Barranca Un hombre Que ha obtenido Muchísimos logros Que muchos estudiantes De los que lo expulsaron Del Colegio De Medicina San Fernando Jamás pudieron Conseguir Ya que en 1868 Asumió La Cátedra De Historia Natural En la Facultad De Ciencias De la Universidad Mayor De San Marcos Por haber sido Uno de los Catedráticos Fundadores De esa facultad Se le otorgó El grado De doctor El 18 De junio De ese año Al mismo tiempo Que ejercía El cargo De conservador Del Jardín Botánico Y la encargatura Del Museo Nacional Y después De muchos esfuerzos Consiguió La fundación Del Museo De Historia Natural Del cual Fue director Y aún más El gobierno Del Perú Le tuvo tanto Respeto Y consideración Que fue designado Como consultor Del ministro De Hacienda Así como Matemático De Hacienda Un cargo Que solo Lo tenían Científicos De muy probada Trayectoria Internacional La historia De este gran Erudito Arequipeño Nacido en Acarí En la provincia De Carabelí Es muy interesante Y copiosa Nadie sabe Pues que destacó Por muchos años Como un experimentado Políglota Ya que hablaba Más de siete Idiomas Sepan que fue El único Arequipeño Conocido Que aprendió A hablar Casi a la perfección Dos lenguas Muertas El latín Con el cual Tradujo La Eneida De Virgilio Y el Pukina Del cual Hizo un diccionario Y tradujo Asimismo El manual De la doctrina Cristiana Para los sacerdotes En lengua Pukina Asimismo El ser un genio En el habla De muchos idiomas Como el inglés Francés Alemán Etcétera Le permitió Desempeñarse Por ejemplo Como profesor De griego En el colegio Guadalupe De Lima Amigos Arequipeños Ahí está El joven Muchacho Que fue sacado A patadas De la universidad Por los limeños Por ser un alumno Excepcional Y así Lo testimonia El mismo Cayetano Heredia Bueno Pero dentro De su dominio De los idiomas Y por aprender A hablar También Quechua Y aymara Gracias a sus Viajes Por la sierra Peruana Y boliviana Hizo lo que Nadie había hecho Hasta ese entonces Y por lo que También es recordado En la literatura Indoamericana Tradujo Del quechua Al castellano En 1868 El célebre Drama Inca Ollantay Bajo el título De Ollanta O la severidad De un padre Y la clemencia De un rey Una obra La que defendió Como un drama De origen Incaico Lo que inició Una gran polémica Que hasta el día De hoy No se resuelve Por si no lo saben La universidad Mayor de San Marcos Lo tiene como uno De sus más Ilustres hijos Amigos arequipeños Su obra Y labor científica Es pues muy Pero muy Basta Y se las voy a mencionar Para que sepan Que los arequipeños Así como las semillitas De mostaza Cuando crecen Pueden llegar A ser los árboles Más grandes Donde inclusive Las aves Van a hacer Sus nidos Bueno En 1860 Abrió un curso Público De química En la ciudad De Ica Por aquella época Analizó Las aguas De Huacachina Orovilca Pozoediendo Y La Huega Descubriendo La existencia De yodo Y de sal De Grover Asimismo En 1861 Viajó nuevamente A Lima Con el fin De continuar Sus estudios Sobre minerales Pero otras razones Lo condujeron Al estudio De las ciencias Naturales Sepan que Una vez fundado El museo De historia Natural Del cual Fue su director Desde este cargo Se dedicó A practicar Numerosos análisis Químicos Y realizó Variados Peritajes Judiciales Como el reconocimiento De los guanos Existentes En las islas De Chincha Por esa época Al dividirse La cátedra De historia Natural Que desempeñaba En la facultad De ciencias Quedó a su cargo La de geología Y mineralogía Bueno En el desarrollo De sus actividades Viajó A los depósitos De guano De mejillones Bolivia Y examinó En el sur Del país Las muestras De salitre Descubierto En Arica Y Tagna Entre 1876 Y 1881 Fue profesor De metalurgia General En la escuela De ingenieros Del Perú Profesor De química Analítica En la facultad De ciencias Y profesor De química E historia Natural En el colegio De Guadalupe En 1880 La dirección Del museo De bellas artes Le encargó La catalogación De las muestras Mineralógicas Y zoológicas Del museo De la exposición Sepan amigos Que años más tarde Fundó En su propia Casa de Lima Su célebre Academia De ciencias Naturales En la que Él solo Impartía clases En más de 30 asignaturas Con lo cual Fundó en Sudamérica Los trabajos De seminario Así como Los de Fitoquímica Que se enseñaron Por primera vez En el Perú Amigos Arequipeños Sepan Que este Gran hijo De Arequipa Finalmente Y como era De esperarse Empezó A ser achado Por la envidia La ingratitud Y el desaire De la sociedad Alimeña Ya que a pesar De su gran Prestigio En 1892 Le fue negado Por la Cámara De Senadores El pago Del saldo De sus saberes Como catedrático De la Escuela De Minas Alegándose Para ello Su carencia De títulos Universitarios Oficiales Oficiales Que fácil Es encontrar Un chivo Expiatorio Cuando uno Quiere destruir A alguien O sea Por un cochino Cartón Con firmas Oficiales Se le negó Sus legítimos Derechos Por ello Y por la crónica Tuberculosis Que padecía Finalmente Terminó Sus días Como un Vagabundo Un NN Un miserable Hombre Que estuvo A punto De ir a dar A una fosa Común Que si no Es por su Discípulo El doctor Rufino Aspia Subáscones Que lo encontró En medio De un montón De muertos Sin nombre Hubiera terminado Donde terminan Muchos arequipeños En el olvido Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Calas Montonero Montonero Calorado con herida Calorado con herida Ha luchado en mi comandes Con fusil y cantorera Pero es preciso que ahora Revolves a tu morena Pero es preciso que ahora Revolves a tu morena Vaya si me gusta Chorito Cuando no lo pica Dale, dale, dale Un besito A tu encanto A la plena Y brindas con arrogancia Por tu preciosa morena Y brindas con arrogancia Por tu preciosa morena Cierto será Europa tiene España América tiene el Perú Y el sur tiene una marinera Que es tan linda y risueña Como la mujer arequipeña Adentro con la segunda Precioso cholo Alequipeño Orgulloso como el Mispi Orgulloso como el Mispi Con la chompa en su campiña Eres don como ninguno Eres don como ninguno Desde ocho Alequipeño A luchar O en mi coca Pero es preciso que ahora Revolves a tu morena Pero es preciso que ahora Revolves a tu morena Ay así me gusta Chorito Chorito Lolo Pica Dale 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 Un besito A tu encantadora Aprenda Y brindas con arrogancia Por tu preciosa morena Y brindas con arrogancia Por tu preciosa morena Y brindas con arrogancia Y brindas con arrogancia Y brindas con arrogancia En esta oportunidad Interpretada por otra Extraordinaria tuna Arequipeña La tuna de la universidad A las peruanas Filial Arequipa Todas son buenas Porque son arequipeñas Y ya estoy de vuelta Con ustedes Amigos arequipeños Querendones Y románticos Con este Mi programa Loncos y conlos Un espacio Que alera Las tardes De verano De esta nuestra Ciudad blanca Arequipa Siempre transmitido Por las ondas De la radio Más arequipeña Que hay Radio San Martín En vivo Y en directo Para toda La República Independiente Bueno Siempre habrá mucho Que hablar De esta tierra De encanto Quiero contarles Que para mí Es una gran satisfacción Lo que ha ocurrido Esta semana Que ha pasado Bueno Veo que muchas De mis críticas Y consejos No han caído En saco roto Y que muchas Han caído En tierra fértil Y han dado fruto Así es El por todos Los arequipeños Conocido Local De la escuela De bellas artes Carlos Bacaflor Que por mucho Tiempo Ha estado pintado De un horrible Colorete rojo Ocre Finalmente Un arequipeño Sensato Ha hecho Que sea retirada Esta pintura Y cobre Su hermosa Fachada Que antaño La tuvo en puro Blanco Ciliar labrado Como no tengo Palabras Para expresar Mi satisfacción Solo me queda Quitarme El sombrero Por este arequipeño Que vale un characato De oro Así se hace Patria en Arequipa Recuperando lo que Algunos burros Han malogrado Como aquellos Benditos candidatos Que han pintado Bastantes rocas De los cerros De la carretera Paisajista De Hunter Con su propaganda Política Y así Quieren ser Alcaldes Y les digo Por eso De todo corazón Candidato Que malogra El paisaje Arequipeño Con sus Horribles Pintarrajeadas No voten Por ellos Porque con seguridad No aman El ornato Y la belleza De Arequipa Solo aman El beneficio Que van a sacar De llegar A ser Alcaldes Y peor aún Todos esos Delincuentes Que pintan Por las noches Las rocas Y paredes Tarde o temprano Van a reclamar Un puestito De trabajo En la municipalidad Más burros Y más delincuentes Que no les va a interesar En absoluto El bien público Así es que Ya saben Si quieren saber Valga la redundancia Por quien No deben votar Simplemente Vean el símbolo Y el candidato Que ha pintado Sin permiso Las paredes Y rocas De la ciudad Esa gente No sirve Para nada Y la mejor Forma De desaparecerlos Es no votando Por ellos De desaparecerlos De desaparecerlos ¡Gracias! 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 El que podría llamarse el cóndor pasa de esquipeño Kenas, una bellísima melodía del gran músico arequipeño de ascendencia alemana Luis Dunker Lavalle, tan internacional que fue ejecutada con los arreglos del gran músico europeo El Conde Ernesto de Lerchenfeld, una grabación que data de 1975. Bueno, les quiero contar brevemente la estirpe real o sangre azul de este músico europeo que interpretó a Dunker Lavalle. Ernesto Lerchenfeld es descendiente de una antigua familia señorial de Baviera y Austria. Inició sus estudios desde muy niño en los conservatorios de Viena, Múnich y Bruselas, siguiendo sus ciclos de educación y presentación al lado de los maestros Bruno Walter, Folwangler Kleiber, Paul Wangayren y Emily Bosquet. Sus actuaciones se inician pues a los 11 años como solista en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Bruxburgo. En años posteriores actúa como solista con la Sinfónica de Múnich. Pero él siendo de ascendencia austriaca y alemana, finalizada la Segunda Guerra Mundial llegó al Perú en 1948, huyendo de la crisis de la posguerra, por lo que decidió quedarse a vivir en el Perú. Ya en nuestra patria, el 21 de abril de 1975, Lerchenfeld y la doctora Hilda Reategui de Lewinsky fundaron el círculo musical Federico Chopin. Ese mismo año la firma FTA lanzó el disco Un Álbum Especial para Usted, que figura con la fecha de 1967 por la RCA Records, mientras que en la reseña figura con otro nombre, Lima 75. Bueno, lo interesante es que en este disco figuran tres hermosas sinfonías. La Chicha, una canzoneta peruana composición de José Bernardo Alcedo, Los Balceros perteneciente a Teodoro Balcárcel y, por supuesto, Kenas del arequipeñísimo Luis Dunquer Lavalle. Lo triste de esta historia es que este virtuoso pianista austro-alemán decidió terminar prontamente con su vida al suicidarse en 1975, justo después de la publicación de este único álbum. Bueno, volteando la página, y ya que estamos hablando de las Kenas y los andes arequipeños, el programa pasado, como ya muchos han podido comprobarlo, ha estado pues sumamente cargado de muchísimo drama y tragedia. Y ciertamente esta historia tan dramática aún no acaba, pues ahora vienen las consecuencias que dejó este terrible desastre. Y les cuento que todavía no salgo de mi asombro. El área del desastre exactamente abarcó ni un milímetro más ni un milímetro menos el antiguo corregimiento de Arequipa en sus tres principales partidos, Tacna, Moquegua y Arequipa. Y en un hecho casi inexplicable, y sigo sin salir de mi asombro, ¿por qué el volcán Huayna Putina orientó todos los restos de la explosión exactamente hacia el noroeste donde se encontraba la ciudad de Arequipa? La cual quedó en el centro del área de destrucción y que fue como un tiro al blanco que hizo la naturaleza desde el epicentro de la explosión. Uno que se encuentra a la misma distancia del volcán Huayna Putina que Arequipa, no fue tocada ni un solo centímetro. Según los expertos, el volcán Huayna Putina fue siete veces más terrible y destructivo que el Vesubio y que expulsó el doble más material que lo que expulsó este volcán italiano. Y les recomiendo a los incrédulos, los que quieran conocer la verdadera magnitud y alcance de esta explosión, simplemente ahorita pongan en el buscador de imágenes de Google de su celular volcán Huayna Putina y podrán salir de la duda. Y es que sigo sin salir de mi asombro. El otro día viendo un programa en la National Geographic, pude ver algo que me llamó la atención tremendamente. Algo que muchos de ustedes no saben porque nadie se los ha enseñado en el colegio y que ya lo he recalcado muchas veces, es que el tercer evento más catastrófico de la historia de la humanidad fue la terrible explosión del volcán Huayna Putina, que verdaderamente causó efectos atmosféricos en todo el planeta, pero principalmente en Rusia, donde murió tres veces más gente que la que ha muerto con la actual pandemia. Y la National Geographic lo ha contado con lujo de detalles. Y sucedió aquí, en el corregimiento de Arequipa, en 1600. No se muevan que regresamos después de la pausa comercial con todavía muchísima más información sorprendente sobre este fenómeno, que no deja de asombrar. Pero nos vamos con Quebradita de Chilina y los hermanos Neves. De Chilina y los hermanos Neves. y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que está. Arreando cabalga duras, mirita, triste me puse a cantar, porque a mí no me arranca y grita, dulce pustan, o cuantos siglos, paisales, mirita, así que si oído, choclitos blancos, dulce pustan, mirita, y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que está. Y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que está. San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao, y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Calas! Un programa producido por arequipeños, y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas lontos, tradiciones, pampeñas, y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y convulsión de Arturo García, el chacarero. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, ¡Loncos y Calas! Soy Arturo García, el chacarero. Venido de Indesachaca para alegrarles esta tarde arequipeña, tarde de nostalgia. Empezamos la segunda media hora del programa. Bueno, hay un hecho bastante extraño y misterioso que sucedió en Arequipa en 1883. Y esto, pues, ha sido recogido del diario La Bolsa del 1 de diciembre de ese año. ¿Qué sucede? Todos sabemos que el arquitecto y el arife Lucas Poblete fue, pues, quien realizó los trabajos de reconstrucción de la Catedral de Arequipa tras el incendio del 1 de diciembre de 1844, así como la posterior reconstrucción de esta que fuera destruida por el terremoto de 1868. Entonces, don Lucas Poblete decidió buscar una veta de cuarzo en las faltas del volcán Pichu Pichu para la reconstrucción de la Catedral después del terremoto y se dio con una sorpresa increíble. ¿Qué sorpresa? Esto lo cuenta el diario La Bolsa en estos términos. Don Lucas Poblete, cateando el majestuoso y elevado Pichu Pichu para encontrar el hermoso cuarzo de que hemos dado cuenta, halló una piedra que pesaría más o menos 100 libras, rodada sin duda de elevada altura, que a la simple vista manifestaba contener abundante plata. La recogió y marcó el lugar donde fue encontrada. La hizo conducir entonces a su casa y sin perder tiempo la llevó a la fragua de un herrero. La hizo caldear a fuego activo y el resultado fue que sacó una buena cantidad de plata, cosa de 40 marcos. La noticia cundió por todas partes y en los primeros días no se hablaba más en los círculos sociales de otra cosa que de la gran mina de Cortara sin cel que don Lucas Poblete se había encontrado en el Pichu Pichu. Los aficionados a minas rodearon a don Lucas Poblete para asociársele y emprender trabajos serios. Él con toda la sinceridad que le caracterizaba refirió la verdad de lo sucedido. Sin embargo, muchos no creyeron que era cierto y que por ambición a la vez que por egoísmo no quiso asociarse a nadie. El prefecto señor Cisnero, sabedor de lo ocurrido, tomó informes de don Lucas y le ofreció su colaboración para buscar el origen de donde pudo desprenderse tan valiosa piedra. El que prometía ser un emporio de riqueza. Sin embargo, don Lucas Poblete no tenía más dato que el haber marcado el sitio ofreciendo ir en unión del prefecto y de algunas personas notables donde fue encontrada la piedra para poder con este indicio hacer las investigaciones conducentes para hallar el codiciado origen de donde pudo haberse desprendido aquella piedra impregnada de plata. Fijaron un día para la expedición y se encaminaron al Pichu Pichu en grande caravana el prefecto, el señor don Mariano Basilio de la Fuente otras personas notables don Lucas, una fuerza de 50 hombres de caballería servidumbre, cocineros, provisiones, etc. Bueno, permanecieron ocho días en el cerro haciendo cuanto era posible para descubrir lo que buscaban pero fue en vano nada se pudo encontrar y opinaron unánimemente que se debía aplazar la expedición exploradora para los meses de verano en que los ardientes rayos del sol derriten parte de la nieve y quede el Pichu Pichu más descubierto y accesible. Así terminó aquella notable excursión tan respetable como las personas que la componían no sabemos que después de esa época se haya pensado en hacer nuevas investigaciones no habiéndose vuelto a hablar del asunto nunca más. Entre volcanes Esta mi vida Tierra querida Mi patria y honor Entre volcanes Esta de Quipa Entre volcanes Nació mi amor Entre volcanes Esta mi vida Tierra querida Mi patria y honor Es tu verdón Paisaje de cielo Puntura divina Hecha por Dios Es tu esplendor Mi estuda de flores Porjo de estrella Fuego de amor Viva mi tierra querida Viva mi equipa señores La tierra de mis amores Si la caudillo Si la caudillo De tradición Si la caudillo Si la caudillo De revolución Si la caudillo Si es tu que no es Entre volcanes, esta Arequipa, entre volcanes nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y mi honor. Entre volcanes, esta Arequipa, entre volcanes nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Es tu verdón, paisaje de cielo, cultura divina, hecha por Dios. Es tu esplendor, mistura de flores, rojo de estrellas, fuego de amor. Viva mi tierra querida, viva Arequipa señores, la tierra de mis amores, soy el caudillo de tradición. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, soy el caudillo de renafroso. Entre volcanes, un bonito balsecito de mi gran amigo y pata del alma, Víctor Marín el Palomilla, quien también encontró algo entre volcanes, pero no precisamente una gran pepa de plata, sino un tesoro mucho más valioso. Él encontró una blanca ciudad que lo cautivó y que lo atrapó para siempre con sus encantos. Bueno, Lucas Poblete, a mi humilde parecer, lo que debe haber encontrado en las faldas del Pichu Pichu no fue precisamente la beta de una mina de plata. Fue, yo creo, en realidad, más bien un meteorito. Sí, un meteorito de plata de los tantos que expulsó el volcán Huayna Putina al hacer explosión. Dado que esta parte de la cordillera de los Andes, principalmente la que da hacia Bolivia, principalmente hacia La Paz, Oruro y Potosí, es una región donde hay muchas betas de plata. Y por simple lógica, en las faldas del Huayna Putina debe haber habido filones de plata que volaron en mil pedazos. Y uno de ellos llegó hasta este lugar y que haya sido encontrado por don Lucas es solo una tremendísima casualidad. Y aquí les he de mencionar que una de las principales consecuencias de esta terrible hecatombe fue, pues, la desaparición y extinción de la civilización Pukina, los verdaderos indígenas propios de Arequipa, y cuya mayor concentración de población estaba, pues, en torno a este gran volcán, como lo está actualmente Arequipa, en torno al Misti. Habían, pues, además, cientos de pueblos diseminados en todo el antiguo corregimiento de Arequipa, que fueron literalmente desintegrados. Y no fueron unos mil o mil quinientos indígenas los que murieron, no. Yo calculo de acuerdo al mapa de influjo de este fenómeno, que se orientó exactamente hacia todo el contisuyo que debe haber superado el millón de víctimas. Precisamente en el 2016 se puso en marcha el proyecto Guairuro, que contempla precisamente la investigación de los efectos que tuvo esta explosión sobre la población indígena de toda Arequipa de aquel entonces. Un proyecto científico muy interesante en el que participa una prestigiosa universidad francesa, que envió una serie de científicos para estudiar junto con los investigadores peruanos, principalmente los pueblos enterrados por el material volcánico del Guaynaputina. Los científicos, comandados por el doctor en física y vulcanología, Anthony Finisola, se plantearon, pues, el reto de desenterrar importantes conglomerados de población indígena que pereció en dicho evento. Pueblos que se encuentran en Coporáque, Calicanto y Chimpapampa en Moquegua están saliendo a la luz con interesantes descubrimientos. Pero eso fue en el 2016, y como en el Perú estamos acostumbrados a la corría de caballo y parada de burro, no sabemos en qué habrá quedado este proyecto, que debe plantear un punto importante para nuestra educación, que la historia debe reescribirse, porque la cultura puquina 100% arequipeña, que es de paso, se los digo, una de las más antiguas de Mesoamérica, ha sido totalmente echada de lado, pues nos han metido la idea errónea de que Arequipa siempre ha sido una región o bastión de la cultura quechua, cosa absolutamente falsa. No se muevan que vamos a regresar para seguir hablando de este interesante tema, que todos los arequipeños debemos saber para defender nuestras verdaderas raíces culturales. ¡Gracias por ver el video! 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 que se ha fraguado entre volcanes, principalmente con las raíces andaluzas que llegaron a conquistar este valle volcánico en el que habitaban no los quechuas, sino los puquinas, una milenaria civilización que es para que todos lo sepan la que fundó el gran Tiahuanaco e inclusive hasta el mismo imperio de los incas. Y eso también se los voy a contar hoy, pero un poco más adelante. Bueno, para los que recién nos sintonizan, seguimos haciendo un especial sobre uno de los temas más interesantes de nuestra historia. Es más, uno de los puntos de quiebre de la historia, y no sólo de Arequipa o del Perú, al que nunca le interesó, sino de toda la humanidad. Y rápidamente les hago recordar a qué me refiero. Este en realidad no fue un terremoto, ni siquiera una erupción, sino más bien un hecatombe. La brutal explosión del volcán Huayna Putina, que quedaba en el antiguo corregimiento de Arequipa, que afectó tres de sus partidos más importantes, Tacna, Moquegua y Arequipa. Bueno, esto sucedió el 19 de febrero de 1600. El saldo de esta explosión yo estimo que debió superar el millón de personas, porque toda la población de la etnia puquina que habitaba masivamente y de manera rural el corregimiento de Arequipa fue literalmente exterminada. Esta hecatombe es considerada por los científicos como el tercer evento catastrófico más grande de la historia de la humanidad. Esta explosión estuvo acompañada pues de megatruenos con un estruendo diez veces más fuerte que el de un trueno normal. Los pocos sobrevivientes que quedaron dijeron que era como disparos de artillería. Según agrega Fray Diego de Ocaña, en ese preciso instante él se encontraba en Santiago de Tucumán en Argentina, y hasta allí oyó esos truenos. Tan fuertes eran los estruendos que en Lima el virrey Luis Velasco y Castilla creyó que Lima estaba siendo atacada por corsarios, por lo que envió a algunos emisarios a las alturas de los cerros colindantes para que pudieran divisar de qué se trataba. Bueno, no solo fueron truenos, ni siquiera un gran terremoto. Fueron 150 terremotos de 11 grados cada uno. Por si fuera poco, la ciudad y todo el corregimiento de Arequipa fue sepultada con una lluvia de azufre y meteoritos incandescentes que desprendieron polvo y arena que los vientos la llevaron tan lejos que inclusive llegó hasta el lejano virreinato de México. Tan grande fue el volcán que se estima que fueron 30 kilómetros cubos de tefra o piroclasto que este volcán expulsó al momento de estallar, más del doble de lo que expulsó el Vesubio en Italia. Bueno, la magnitud fue tan grande que según un estudio de la Universidad de California, las consecuencias de esta explosión tuvieron repercusiones mundiales que se sintieron hasta en la misma Rusia, al otro lado del mundo. Los restos de las cenizas han llegado hasta los extremos más recónditos del planeta, desde la Antártida hasta Groenlandia. Finalmente, su columna de cenizas provocó un pequeño cambio climático en todo el planeta. Por eso es que la National Geographic reportó en un programa especial este fenómeno, que como les dije, no fue un terremoto, sino más bien un cataclismo de magnitudes bíblicas, cuya consecuencia inmediata fue el fenómeno conocido como el invierno volcánico, dado que la explosión, como ya les dije, eyectó de 16 a 32 millones de toneladas de partículas en suspensión a la atmósfera, sobre todo óxido de azufre 4, formando ácido sulfúrico. Esto impidió a la luz del sol llegar a la superficie de la Tierra, causando una hambruna generalizada e inviernos mucho más fríos. Y en estos términos lo explicó la Scientific Center, basada en los estudios de la Universidad de California. La explosión del Guaynaputín en el Perú en 1600 tuvo un impacto global en la sociedad humana, según un nuevo estudio de registros contemporáneos realizados por geólogos de la UC Davis. Se sabe que la erupción puso una gran cantidad de azufre en la atmósfera, y los estudios de anillos de árboles muestran que en 1601 fue un año frío. Hasta ese momento nadie había analizado los impactos agrícolas y sociales que produjo en el mundo. Intentando explicar el fenómeno, Kimber O'Suff, profesor de geología de la UC Davis, dijo que el azufre reacciona con el agua en el aire para formar gotitas de ácido sulfúrico que enfrían el planeta al reducir la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Sin embargo, este fenómeno no es permanente. Las gotas de ácido sulfúrico pronto regresan a la Tierra, por lo que los efectos de enfriamiento duran solo un año más o menos, y eso fue lo que sucedió entre 1600 y 1601. Asimismo, O'Suff y el estudiante de pregrado Jake Lipman examinaron registros de finales del siglo XVII de Europa, China y Japón, así como de las colonias españolas y portuguesas en América del Sur y Filipinas, en busca de información sobre cambios en el clima, la agricultura y la sociedad, y los resultados que encontraron fueron escalofriantes. En Rusia, por ejemplo, entre 1601 y 1603, trajo la peor hambruna en la historia del país, lo que llevó al derrocamiento del zar reinante. Los récords de Suiza, Letonia y Estonia registran inviernos excepcionalmente fríos entre 1600 y 1602. En Francia, la cosecha de vino de 1601 se retrasó y la producción de vino colapsó en Alemania y en el Perú colonial. En China, los melocotoneros florecieron tarde y el lago Suwa en Japón entró en un estado de congelación como no sucedía hace 500 años. Se puede aseverar entonces que todos los fenómenos sucedidos en el planeta en 1601 estuvieron relacionados con este evento. Pero como ya les dije, la peor consecuencia de este fenómeno se produjo en Rusia, donde se reporta la llamada hambruna rusa, que sucedió entre 1601 y 1603, la cual es considerada la peor hambruna de la historia de este país durante el periodo tumultuoso, en la que se estima murieron un tercio de los rusos. Las crónicas de la época cuentan que durante este periodo se enterraron 127.000 cuerpos en fosas comunes solo en la ciudad de Moscú. La inanición mató pues a millones de personas en todo el mundo, produciendo un gran desbalance. Amigos arequipeños, y todavía en el Perú nos ocultan esta información que desapareció la más importante cultura de Sudamérica, que no fue la quechua de ninguna manera, sino más bien la puquina, una de las más grandes civilizaciones, madre de muchas culturas de Mesoamérica, como la Inca. Si quisiéramos hacer una comparación, sería como que la cultura egipcia se la hubiera tragado la tierra y no hubiera dejado ningún rastro de alguno de sus habitantes, para no creerlo. Ventanita, ventanita silenciosa, Estás triste y desolada como yo, ya no asoma en tus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Ya no asoma en tus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Y a las flores del jardín están marchitas, porque al irse su rocío las negó, solo quedan unas cuantas margaritas, que su mano al despedirse las negó. Solo quedan unas cuantas margaritas, que su mano al despedirse las negó. libre que se fue y nos 없어요 en tus cristales la próxima. La marchita, porque al irse su rocío las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse Las regó Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica acequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos, te ramos a Arequipa! ¡Istra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Este verso tiene su historia! Amigos arequipeños loncos y calas Chuscos y finos, calzón sin forro y culo calas Soy Arturo García Y estoy aquí nuevamente para hablarles de un amor inmenso Que se llama Arequipa La tierra más hermosa del mundo Hecha por Dios en el último minuto del séptimo día de la creación Por eso lo digo y lo vuelvo a repetir Los arequipeños, por la gracia de Dios Son los únicos seres humanos que nacen donde quieren O sea, en cualquier parte del mundo E inmediatamente inician su peregrinación a su verdadera patria A donde llegan y de donde nunca más se van Damos pues inicio a la segunda hora del programa No se olviden que los que quieran volver a escuchar loncos y calas otra vez Y sin cortes comerciales, solo tienen que entrar al YouTube Desde el día lunes y poner loncos y calas Y el número de programa o la fecha de hoy Y ya está Por si acaso, este programa es el número 266 Bueno, hay una cosa bastante curiosa que he descubierto Al observar el mapa de la gran catástrofe del Guaynaputina Y que de alguna manera nos ubica geográficamente en el momento de la explosión Y es el hecho pues de que si trazamos líneas rectas Desde los cuatro puntos de referencia más importantes de esta región Encontraremos que se forma una cruz Una inmensa cruz en cuya punta superior está el volcán Tixani En la punta izquierda el volcán Uvinas En la punta derecha Pukina Y en la base de esta inmensa cruz el volcán Misti y la ciudad de Arequipa Quedando en el centro geográfico de esta cruz Nada menos que el volcán Huaynaputina Y justamente hacia la base de esta cruz geográfica Que es donde se encuentra Arequipa y el volcán Misti Es hacia donde se disparó la furia de este inmenso volcán Pero lo más increíble es que ninguno de estos cuatro puntos geográficos Están tan cerca del Huaynaputina como lo está Chapi Sí, Chapi Un pueblo de naturales puquinas Que también yace enterrado con todos sus habitantes A una profundidad de un metro y medio más o menos En las cercanías del santuario de Chapi Así es Una comunidad en ese entonces conocida como el Ayu de Chapi Hasta aquí ya me quedo muy sorprendido Entonces, ¿quién pudiera negar los extraordinarios designios de Dios Que años más tarde hizo que la Virgen María, su madre En ese entonces en la vocación de la purificación o la candelaria Permitió venir a vivir allí En el epicentro de la furia de la naturaleza que tantas almas cobró Y donde hizo llover cenizas para que se quede allí y no la muevan jamás Un lugar que en ese entonces se convirtió en el lugar más inhóspito del planeta Algo así como lo es Chernobyl en la actualidad La zona cero de la catástrofe Entonces sepan que cada vez que vayan a Chapi Que es desde donde se veía claramente este extinto volcán Están yendo al lugar donde una vez ardió un infierno Un terrible infierno que sólo pudo sofocar la madre de Dios Que ahora es nuestra patrona, nuestra protectora La Santísima Virgen de Chapi Quien es la única que puede evitar que perezcamos en el infierno Cosa que nos hizo ver claramente en Fátima Cuando mostró a los pastorcitos el infierno E hizo infinidad de milagros atmosféricos Gracias, madre mía Gracias, nueva vida Quiero agradecerte por segunda vez Tu mano piadosa, tu manto que sale Mi fe que te ama, Virgencita de Chapi Tu mano piadosa, tu manto que sale Mi fe que te ama, Virgencita de Chapi Virgencita linda, madre adorada, madre celestial Miras de rodillas a ricos y pobres cerca a tu altar Unos a pedirte un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte tu bondad y amor Unos a pedirte un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte tu bondad y amor Gracias, madre mía Gracias, nueva vida Quiero agradecerte por segunda vez Tu mano piadosa, tu manto que sale Mi fe que te ama, Virgencita de Chapi Tu mano piadosa, tu manto que sale Mi fe que te ama, Virgencita de Chapi Virgencita linda, madre adorada, madre celestial Miras de rodillas a ricos y pobres cerca a tu altar Unos a pedirte un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte tu bondad y amor Unos a pedirte un milagro más Y otros como yo Y otros como yo Solo agradecerte tu bondad y amor A la Virgen de Chapi Un bonito bolerito interpretado por mi hermana del alma Leslie Dávalos En un tiempo pasado en que quiso agradecerle a la Santísima Virgen María Por los tantos favores que recibió de ella Bueno, el Valle de Tambo o del Tambo Es una región geográfica que se encuentra entre el desierto costero y la cordillera andina Y está ubicado en la provincia de Islay Sepan amigos arequipeños que el pueblo Pukina Fue el primero en poblar este valle Posteriormente tal y como también lo hemos dicho Fue anexado al imperio incaico en 1400 Por lo que los incas rebautizaron al valle con el nombre de Tambupaya Que se deformó en Tambupaya Pero que los Pukinas solo quisieron conocer como Tambo Su nombre actual Al llegar por esta zona en enero de 1540 El conquistador español Francisco Pizarro Entregó este valle como una repartición a don Diego Hernández ¿Y por qué hizo esto Francisco Pizarro? Porque este valle incluía la antiquísima caleta de Chule Que fue ciertamente el primer puerto de Arequipa antes que Quilca Llegándose inclusive a convertir en su puerto principal hasta 1553 Pero lo increíble de esto es que este puerto hubiera existido hasta la actualidad Y que hubiera sido asimismo el puerto principal de Arequipa Porque inclusive en este valle se estableció el antiguo curato de la costa sur de Arequipa Cuya sede era la antiquísima iglesia de Cocachacra Que atendía a todo el valle Habitado completamente por reducciones de Pukinas Pero tuvo que suceder el gran desastre de la explosión del volcán Guayra Putina de 1600 Que enterró la fosa marina del puerto de Chule Y cubrió de cenizas todo el valle de Tambu Extingiéndolos en su totalidad como una bomba atómica A todos los Pukinas que habitaron en pequeñas aldeas formadas por chozas de caña Los pocos españoles que vivían allí y que lograron sobrevivir escondidos dentro de la iglesia Abandonaron el puerto inservible de Chule y todo el valle de Tambu y Cocachacra Que por casi 30 años estuvieron como pueblos fantasmas Esta historia nadie la sabe porque nunca nadie nos las ha contado Ciertamente la vida en el pueblo de Cocachacra Que entonces era un cacerío con algunas casas dispersas en las chacras de la parte baja cercana al río Así como el pastoreo espiritual de su iglesia y el trabajo agrícola en el valle Volvieron en 1630 en que comenzó la reconstrucción Por nuestro pueblo, capital de distrito, lanzamos este grito vibrante de emoción A los hijos que se han nacido también a los hijos que se han nacido Aportando nobleza en toda nuestra acción Cocachacra por siempre generosa, ama de ser hermosa, a nadie quiere más Nada de sí, lo que su entraña encierra, nobleza de mi tierra, a todos quiere igual Cantaremos al río su graveza, al valle su belleza, al ambiente su paz Escuchando de la alza bisutrino, como cocachacrino, quererla más y mal Escuchando de la alza bisutrino, como cocachacrino, quererla más y mal Pensarcemos también a sus mujeres, porque ellas son la musa de nuestra inspiración En su pueblo resaltan su belleza, resaltan su interesa con todo el corazón En su pueblo resaltan su interesa con todo el corazón Cocachacra o tierra bendita, tu alma ya se agita con ansias de progresar Prometamos jurando sin olvido, como al ser más querido, no dejarla de amar Prometamos jurando sin olvido, como al ser más querido, no dejarla de amar Cocachacra o tierra bendita, tu alma ya se agita con ansias de progresar Prometamos jurando sin olvido, como al ser más querido, no dejarla de amar Prometamos jurando sin olvido, como al ser más querido, no dejarla de amar Vals Cocachacra de Eduardo Cerdeña Aguirre, interpretado por Perú Bonito Bueno, esa linda tierra de los ingenios azucareros También estuvo afectada por este fenómeno geofísico Que mantuvo no solo al pueblo, sino también a todo el valle Enterrados bajo cenizas por más de tres décadas Y es que esta localidad, al igual que sucede con muchas ciudades de la antigua Arequipa Siempre ha estado poblada por bastantes arequipeños Por lo que muchas familias en ese entonces se separaron para siempre O no se volvieron a ver nunca más Bueno, y les cuento como un dato curioso y personal Yo como muchos arequipeños, tengo también familia en Cocachacra Por el lado de mi abuela Julia Salas Tanta familia que ya no sé de ellos Como si el huaynaputina también se los hubiera comido Yo recuerdo como solían venir antaño a los cumpleaños de mis tíos y abuelos aquí en Sachaca Quizás sea por eso que mi abuelo Adrián García Que estuvo muchas veces por este valle Antes de juntarse con mi abuela Julia Estuvo pues casado por muchos años con la hermana de don Víctor Lira El gran industrial azucarero La señora Clara Lira De quien enviudó Y que actualmente se encuentra sepultada en el cementerio antiguo de Sachaca Pero bueno, para alegrarnos un poco Vamos a escuchar ahora Ese bonito balsecito de don Antonio González Polar Quisiera hacerte un marido Para luego de ello Escuchar la graciosa anécdota de la suegra Para ya con ello terminar de hablar de este tema tan interesante Que prácticamente ha durado dos programas El huaynaputina, Arequipa y los puquinas De ahí vení para él nunca pique con jaitos de amor te he hecho Lo ha chipado de amor bien te que mi cauchido corazón Ojalá mi huaygetello no te haya té ni un curcuncha Y sapís que no es rastrello lo que challen de mi voz Nunca he querido ser guadogia y estoy más tío de que un güiro Taxiando voy pa' la ñoja en descuendío me suspiro Como togras de guatía me he hecho musquiao yo por vos Y ojalá no haya tutías pa' colpacharnos los dos Mientras mi burro de la usna Magmaremos hasta la usna Con gotin baby hostiada Más que me quedes dogpiu Tumbao dentro de un chusocucho Aunque el que está magempiu Que importa me quede sucho Si voy a ser tu mariu No eres petosa calincha y una malzona lindicha Que ni se da pa' la dicha de entrar pa'l maizal Siempre yo te sirví en fiel Y aunque me has hecho jamata Pa'l chaste de luna y miel Nos iremos pa' Chihuata Así De ahí vení traendo un que pique con caitos de amor te he hecho No ha chipao de amor bien teque mi cauchido corazón Ojalá mi huecreteo no te haiga té ni un curcuncha Y sapís que no es la fleyo lo que challen de mi voz Nunca hay que erirse guadogia Y estoy más tíute que un güiro Tarteando voy pa' la llopla Andes cuendío me suspiro Como togras de guatía me hecha musquiao yo por vos Y ojalá esas no miga de tu tías pa' colpacharnos los dos Mienda, viburro, rebuzma, mamaremos hasta la usma Con Jotin, baby, jospiada, más que me quede togpiu Tumbao dentro de un sucucho Antes de estar más tempiu Que importa me quede suyo si voy a ser tu mariu No eres que tú saca lincha Ni una maltona lindicha Tienes edad pa' la dicha De entrar pa'l maizal Siempre yo te sigo bien fiel Y aunque me has hecho camata Pachate de luna y miel Nos iremos pa' Chihuahua Yo quiero ser tu mariu Un bonito balsecito lonjo En la composición e interpretación De don Antonio González Polar Y el acompañamiento de la mejor guitarra arequipeña Mi compadrito Lalo Apasa A quien le hago llegar un gran saludo Ya que él siempre escucha nuestro programa Bueno, para el lonjo La suegra era el ser más abominable que había Era lo más parecido a una bruja Y de hecho, muchas veces Y para mal de sus penas Esta bruja carosa y colorada Tenía pues por hija a una verdadera princesa Una carulla hermosa y coqueta Que siempre derrochaba encanto Y hacía suspirar a cualquier chacarero Pero para la mala pata del lonjo Que la conquistaba O se enamoraba de ella No había trago más amargo Ni siquiera el agua de serje Que le daba de beber Que la presencia del elixir maligno de la suegra Que muchas de las veces Le echaba la maldición al pobre galán Afilando el cuchillo en el batán Para advertir que debía pensarlo hasta siete veces Si se quería meter con su hija Por ello, y si el amor triunfaba Se puede decir que era bastante común Que este amor tenga su feliz culmen Cuando el lonjo se robaba a su carosa Para formar su hogar Sin el permiso de su madre O sea, la suegra Y se la llevaba catatando más que sella Para vivir con ella en una chulla Lonjo que hacía eso Se ganaba inmediatamente la admiración De todos los mozuelos del pueblo Pero a veces no hay que cantar victoria Porque también en la mayoría de los casos Las suegras no tienen mejor idea Que empezar a meterse en la vida de los tortolitos ¿Pero qué pasó entonces con este lonjo Que ya no soportaba más a su suegra? Santiago se juntó con una bella carosa Y construyó su casa cerca de la casa de su suegra Porque su suegro, don Albino Les había regalado un pequeño terrenito Bueno, Santiago y Matilde La bella carulla de etés muy colorada Y cabellos del color del trigo Discutían y peleaban muy a menudo Y era muy común que Matilde gane la discusión Porque no bien empezaban los gritos Doña Manuela que vivía al lado Llegaba furibunda y chancaba la puerta Para entrar a meterse en la discusión Don Albino, su esposo por gusto Replicaba a doña Manuela Déjalos a los chicos que arreglen sus problemas Solos, carajo No te metas, mujer Pero doña Manuela igualito Iba a meterse en la discusión Santiago, en una de esas largas noches de insomnio Cabiló, cabiló y cabiló Hasta encontrar la solución más ingeniosa Que a ningún hidalgo podría habersele ocurrido Ay, 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 se jodió Dijo cuando se le prendió la concha del entendimiento Entonces esperó hasta la próxima discusión Gritos iban y gritos venían Y don Albino, como siempre decía en vano a su mujer Déjalos, carajo, a los chicos que arreglen sus problemas solos ¿Para qué te metes? Un día te van a faltar el respeto Es mi hija, carajo Y no voy a permitir que me la grite ese hispeseco del Santiago Y como siempre Emprendió el viaje hasta la casa de su hija A tumbar la puerta a golpes Abrime la puerta, catoso malamedro En eso Marianito puso en marcha su plan Se quitó la ropa, el pantalón, el chaleco, la camisa El wiri wiri, el calzoncillo Y solo se dejó el sombrero Y salió totalmente calato Como Dios lo trajo al mundo A abrir la puerta a su suegra Y dijo con una mirada penetrante Después de quitarse el sombrero Buenas tardes señora Manuela ¿Qué desea usted? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Grandísimo malcriado cochino! Doña Manuela se fue refunfuñando de vuelta para su casa Donde su marido le tiró nuevamente una carajeada ¡Ya ves mujer! ¡Para qué te metes! Santo remedio Nunca más regresó Doña Manuela a meterse en las peleas de sus hijos Proverbio arequipeño No hay suegra que dure 100 años Ni yerno que la resista Vámonos a la pausa comercial con los apodos lonjos de Don Félix García Salas Y ya regreso para contarle sobre la presentación póstuma de su última obra Su tan ansiado libro recopilatorio que ya estará pronto a la venta En mi pueblo había un sacristán que a todos les ponía apodos lonjos Que donde vive Don Juan Cuete Más abajo de la capacucha Que hoy está de santo el cutir Mañana el oyeimote y el jesca Pasau mañana el jaspau y el perol El cherche y el sacuchicha y el jetadior Ayer se ha cospiado el jalamiche con el flor de papa y el quecheres El pechoso y el caimainán miraban El pancunyata, el copa y palo discutían con el cinco palauna Causa del cariche y la oreja y lata Se ha ido amontonar ahorita el bajamar El patamaldita, el tagua y el pichus Donde el ojotefino a la gramayo Y ande la mula y la remula y la bestia Se ha ido el ojote, el choca y el palote El resto ande el pechulata Y el timón de apero y palo Nadie ha ido ande el churanas Ande el choroylas y el siete siete Mientras que el aeropajita, el medialampa El santo quemado, el bocainicho, el charqui y el huicho Están asoleándose en la plaza Ocupándose del mundo entero San Martín Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos Tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción y conducción De Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños Soy Arturo García, el chacarero Venido a Lomo de Burro desde Sachaca Cada sábado Para llevarles a ustedes Este, mi programa 100% cargado de tradición y música arequipeña Loncos y colos Damos inicio al último bloque del programa Bueno, el más prestigioso lingüista del Perú En la actualidad El doctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú Rodolfo Serrón Palomino Hizo lo que nadie en casi 500 años de historia Había podido hacer Derrumbar un mito ¿Y cuál es ese mito? Que el casi sacrosanto idioma quechua No es el gran idioma intocable de la realeza incaica Que predominó en todo el Tahuantinsuyo Y que todos hemos tenido que entender y aceptar Que es la única base y la raíz de toda la historia Y la lingüística del Perú Antes, durante y después de la llegada de los españoles Una feliz coincidencia que confirma pues Mi tesis sobre el antiguo idioma de los arequipeños nativos El puquina Un idioma mucho más importante y predominante Que el mismo quechua Y que determinó la toponimia De todos los nombres y lugares y pueblos del sur del Perú Lo que básicamente era el contisuyo Y la antigua intendencia de Arequipa Bueno, el doctor Rodolfo Serrón Palomino Casi en tono de burla dijo La palabra Cusco no significa ombligo del mundo Es una total mentira Ya que no es quechua ni aymara Y lo peor de todo Es que afirmó y demostró categóricamente Inclusive Que los incas no hablaban quechua ¿Cómo va a ser eso? Ya regresamos Quisiera ser picaflor Y que tú fueras clavel Para chuparte la miel del capullo de tu boca Quisiera ser picaflor Y que tú fueras clavel Para chuparte la miel del capullo de tu boca Me miras, te ríes Pero no sabes ingrata Que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes Pero no sabes ingrata Que tengo otra mejor que tú Esa cintita que bien le queda En la cabeza de mi cholita Silva, silba, silba Torita y engañadorita Esa cintita que bien le queda En la cabeza de mi cholita Silva, silba, silba Torita y engañadorita Quisiera ser picaflor Y que tú fueras clavel Para chuparte la miel del capullo de tu boca Quisiera ser picaflor Y que tú fueras clavel Para chuparte la miel del capullo de tu boca Me miras, te ríes Pero no sabes ingrata Que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes Pero no sabes ingrata Que tengo otra mejor que tú Esa cintita que bien le queda En la cabeza de mi cholita Silva, silba, silba Torita y engañadorita Esa cintita que bien le queda En la cabeza de mi cholita Silva, silba, silba Torita y engañadorita Así dice mi corazón Como el cañón Así dice mi corazón Como el reloj Así dice mi corazón Como el cañón Así dice mi corazón Como el reloj El picaflor Una muy alegre pampeñita arequipeña Cantada con todo gusto y salero Por los hermanos Dávalos Bueno, este gran mito Sobre que el quechua era el idioma Que hablaron los incas Fue derribado parcialmente Por el lingüista Rodolfo Serrón Palomino Que finalmente cayó destruido En sus cimientos Con la tesis muy bien sustentada Del historiador Valdemar Espinosa Que indicó que los incas Es decir, no el pueblo Sino los gobernantes Que fundaron e hicieron grande El imperio del Tahuantinsuyo No eran quechua Sino más bien puquinas Y toda esta tesis cobra sentido Si analizamos que Mancocapa Májima Maoglio Según la leyenda Salieron del lago Titicaca Que para entonces Era un enclave de puquinas Originarios de la región occidental De los Andes O sea, del Contisuyo O la intendencia de Arequipa Valdemar Espinosa Explica que los puquinas Fueron los que construyeron El Tiahuanaco Que dicho sea de paso No significa Siéntate guanaco En quechua Como nos han hecho creer Los historiadores y lingüistas Sino más bien En puquinas Significa la nueva tierra Pero por qué Mancocapa El primer inca Viajó con su familia A su corte Y llegó al Cusco Y fundó el imperio Contrastando la leyenda Con hechos reales Taipicala Que era una gran ciudad En el Tiahuanaco De los puquinas Fue atacada Y destruida Por una tribu Que llegó desde el sur Asumimos Que fueron quizás Los mapuches Entonces Mancocapa Su familia Su ejército Y parte del pueblo Que sobrevivió A este ataque Jurando vengarse Algún día De estos invasores Emigraron Hacia el norte En busca de tierras Llegando finalmente Al Cusco Donde se establecieron Y fundaron El imperio del sol Y prueba de ello Está pues El palacio del Coricancha Que no es un nombre Quechua Si no es más bien Pukina Que significa La casa O el cerco del trueno Ahora si puedo entender Por qué los incas Le tenían tanta predilección Al Contisuyo O sea Arequipa Porque era su verdadera patria Donde se encontraban Sus ancestros Ahora también tiene sentido El hecho de que Uno de los hijos De Mancocapa Cuando ya creció El imperio Llegó hasta Cailoma Donde se cuenta Según una vieja leyenda Se enamoró perdidamente De una hermosa doncella Llamada Mamayachi Hija de un cacique Con la que finalmente Contrajo matrimonio Entonces el pueblo De Cailoma Muy orgulloso Y sintiéndose Privilegiado En que un príncipe Inca Había contraído Nupcias Con una Cailomina Se les construyó Un hermoso palacio Enchapado Con cobre De coporaque Esto es otra evidencia De que los incas Y los Cailominos Hablaban la misma lengua O sea Pukina Ahora bien Por si no lo saben Al igual que Colcampata Que es una de las palabras Que se mencionaba Frecuentemente En la lengua secreta De los incas Y que Garcilaso De la Vega No pudo descifrar Todo ese inmenso Y vasto valle De Pukina Se llamaba Colca Y al valle Del volcán Arequipa Se le denominaba Arancolca Que significa El otro Colca Y que sería La palabra Pukina De donde provino El nombre actual De Arancota Dedicamos esta preciosa marinera A la hermosa ciudad blanca Del mismo Arequipa Y tierra querida Así se baila En tingo Sachaca Miraflores Mocarpata Sabandilla Characato Mi hermosa tierra Oye vaya Así maurito A Cajacita Y nos vamos A la pelea de toros A San Cosme Que rico A la segundita A la segundita Paisano Vamos El escudero Saca a la señora Y nos vamos Al cerrello A las chuñas Al golpe Donde las calitas Las pastoras Y el escudo Que lindo Tierra Vamos Tía Basilisa Báilame esta linda marinera Rompete canano Arriba Arequipa Vamos Hasta las alaizas Los tamantes La luna Cielita Que lindo Que buen Chantapapas Vamos Manuel Rivera Saca a la señora Jelena A romper el piso Así lo va a ser Bolivares Arriba Characato ¡Yi-há! ¡Yi-hí-hí-hí-hí-hí-hí-há! ¡Yi-há! La Mistianita con los Mistianos de Osvaldo Lima Bueno, este tema sobre el Guaynaputina y los Pukinas es un tema sumamente interesante del que hay mucho que hablar pero para ello necesitamos otro programa Sin embargo, les voy a contar esto último para irlos ilustrando de lo que será un próximo programa Sepanlo, amigos arequipeños, que los Pukinas eran una nación que se extendía a lo largo del flanco occidental de la cordillera sur de los Andes Coincidentemente, en toda la región que comprendió la antigua Intendencia de Arequipa un vasto territorio en el que el idioma que se hablaba no era el Quechua, ni siquiera el Aymara que después de la repoblación se convirtió en la más hablada sino más bien el Pukina una lengua reconocida oficialmente por el Virrey Toledo en Arequipa en 1575 Y ahora ustedes me preguntarán ¿Y el Quechua? ¿Dónde se habló? La historia es bastante lógica Cuando los Incas llegaron al Cusco encontraron gente que hablaba Aymara porque los Guari habían traído esa lengua de Ayacucho Entonces los Incas se Aymarizaron o sea, aprenden a hablar Aymara Y aquí debo aclararles algo El Aymara no es originario de Bolivia Usualmente se dice que el Aymara nació en el altiplano Eso es falso El Aymara nació en la costa y sierra central del Perú Entonces los Incas tuvieron como segunda lengua no al Quechua, sino al Aymara Y prueba de ello es la existencia de documentación que habla sobre un cantar atribuido a Pachacuta en Aymara Cusqueño Ahora bien, los Incas recién aprenden el Quechua después de derrotar a los Chancas y aprenden el Quechua tipo 2 ese que surgió en Chincha a partir del tipo 1 que mutó O sea, el Quechua Cusqueño es de origen costeño por ello es que toda esta región donde se hablaba Quechua tuvo el nombre conveniente de Chinchazuyo Ahora, como una prueba contundente de la supremacía del Puchín en el Contisuyo es el inmenso diccionario geográfico de topónimos diseminados por toda la región y que el Guaynaputina no pudo desaparecer Miles de miles de palabras que nos hablan de nombres que no son ni Quechua ni Aymara como Andaray, Ampato, Tixani, Cailoma, Pampacolca, Ubinas, Chachani, Magnopata, Arequipa, Yarabaya, Socabaya, Polovaya, Molyebaya, Tiabaya, Tiaguanaco, Tazaguaya, Challapampa, Yarabaya, Yanaguara, Yanayaco, Caima, Carilaca, Tumilaca, Coalaque, Matalaque, Coporake, Charcani, Tahuaycani, Marcarani, Chusicani, Quisguarani, Etcétera, 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 Inclusive la misma palabra Cusco que es Pukina así como Titicaca, Huititi, Tumi, Inca, Inti que es también Pukina y significa Sol y así una cantidad interminable de palabras que poco a poco se fueron quechuizando y aymarizando es decir, fueron adoptadas por el quechua y el aymara y así sobrevivieron creyéndoseles equivocadamente originarias de estos idiomas ahora ¿quién podrá salvarlos? estamos presenciando el eminente derrumbamiento de toda una ideología que tiene ya casi 500 años aquella que nos dice que el quechua es el supremo idioma que de manera ortodoxa e irrefutable todo lo explica mentira 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es lo curioso de los Dávalos. Gracias. 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 Gracias.